¿Qué es eso, güey? ¿Qué está? León de la primera o segunda, güey. Pero son confundos, güey. No, es que primero es el arma, güey. Necesitamos el arma. Se ponen de egoísta y ya. Por otro lado. Bien egoísta. Bueno, ¿qué tal? ¿Tiene agarrar una puta pieza o qué? No, es lo que digo, güey. Ya digo que es un puto. No, mami. Si no me dejan subir a este video, güey. Los voy a borrar, ¿eh? De mis amigos. Ese vieja culera, ¿quién es? Ese es injusto, güey. ¿Por qué? Porque yo no siempre es la masita. Antes nadie quería ser la masita, güey. Y ahora ya todos quieren ser la masita. No, mami. Es de que esto aquí es una verdadera masita, güey. Sí, mamada. Es de que esto aquí es una verdadera masita, güey. Ya. Ya. Sácame, puto. Sácame, 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 sácame. Sácame, perra. Sácame, 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 perra. Sácame, sácame, puto. Sí, así, tí, 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 tí. Con una verga. No, mami. ¿Ya se va? Beto, súbete al camión Beto ¿Ya está aquí? ¿Dónde? No lo había visto Te estoy manoseando Ay cabrón, vamos con el Beto Él solo nos dijo sus mañas ¿Qué pego con eso? No, 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 no Ahí tienes el puto Tienes a abrir la puta Ahí tienes el puto ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! Porque el otro me diga porque ¡Súbale, chájale! ¡Ahí me bajé la lama! Ahí se quedan ¿Dónde está la puta chingada? No sé, we ¿Quién es el que decía que siempre juntos y no sé qué? ¿Tú? ¿Tú? Ese fue solo, we ¡Ah, no mames! ¡Aquí hay ahí, mo! ¡A dónde, no! ¡A dónde, no! ¡A dónde, no! ¡Mátame en el camión! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Es que no, digo! ¡Que trabó el audio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no sos cabrón, we! ¡Tobre! ¿Quién llevó la turbina, we? ¡Yo no, we! ¡No la encuentro! ¡Yo, yo agarré una! ¡Yo agarré una! ¿La turbina? ¡Revívanme! ¡Revívanme! ¡Se quedó la turbina donde queda, we! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea que chingaste a ti! ¡Va, we! ¡No te hicimos el! ¡La banquita, we! ¡Se quedó como cabrón! ¡Pasa de todo! ¡Se me traba el audio! ¡Aquí está, Yona! ¡Aquí está la turbina! ¡Ya la agarré, we! Nada más te matan, Lenny, y vas a chingar a tu madre ¡Pues cúbreme, we! ¡Aquí está en cuenta! ¡Yo lo pruebo! ¡Ah, es que! ¡Pues! ¡Fue instinto, we! ¡Dale instinto, we! ¡Dale instinto, we! ¡Cuéntalo, we! ¡Pues dame! ¡Dale instinto, we! ¡Sinco y corre! ¡Grabá! ¡Grabá, we! pero bonitos no son eso si, bonitos no son pero ahí esta la caja a ver picha y yo una vez traes prisa ay puto me espanto la cochilla lo hicimos a ver si el gato lo hicimos van separados de ninguna parte yo no sé que la cochilla lo hicimos a ver quiero ver si se atreve a bajar a la vieja a la matita montamos ay puto llame la suerte Fue el cuervo, yo lo vi, fue el cuervo, yo lo vi Si, fui yo, fui yo Pero tienes que abrir la puerta No se abre No mames Pinche chocón culero Abre, güey Tengo miedo Tengo miedo Si no lo recuerdas, güey Ábrele Vámonos Órale, se mete un ratero, güey Si Beto, nos sigues, güey Nos vamos Vámonos Vámonos No mames, Beto ¿Ya lo tienes, Jonah? Ya, güey, ya lo agarré Ay, no mames, güey, tanto para nada Es para el otro lado, Jonah No mames, ya vamos a llegar donde estaba el Beto, güey A la derecha A la derecha A la derecha Voy atrás de ti, Legna No mames, ¿en serio? Ahí voy, güey, es ahí voy Ya abrí, ya abrí No mames, no mames, no mames, no, mames, no en cuanto para nada No también, ¿no? No, no mames, no mames, no, mame No, no mames, no te devolucido No me llamo Y no me llamo No mames, no te devolucido No me llamo Ya está la luz No me voy a dormir No me voy a dormir No la actives, Legna Aquí están, güey, aquí están Aquí está una pieza, güey Una batería, güey Ya, ya lo tengo, güey, ya lo tengo Nos vamos caminando Lo dices fácil, güey Ya los perdí, güey Ay, ya los vi No, era un zombi, ay, ya vi tus balas Ya, yo lo tengo Ya, ay, Beto, ya Ay, puta madre Ay, no me llena, puto ¿A dónde están, puto? Estamos en medio de camino, güey Atrás de ti, cuando te digas de izquierda, de afuera Disparen, izquierda, no Oigan, disparen para saber en dónde están, ya me perdí No mames No mames Es que me rodearon los zombies, güey Estás con una de electricidad Ahí, quédate, Yona, quédate, Beto Yona Corre, Yona, Beto, ve tu nombre, corre Corre, güey, por favor, corre, corre No, güey No traen espacio Ah, sí Tú ya lo tienes, Yona No, pues valió, verga Vete, Yona, te van a tirar, güey, y la vas a hacer buena Estoy ya al principio, me regresaron Ahí quedo, ahí quedas, déme Estamos cerca de aquí Sí, puede dejar un periódico Sí, 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 sí No traen espacio Es ha crecido